Hola a todos y bienvenidos de nuevo a B-Style, hoy os traigo uno de mis vídeos favoritos y se trata de un haul de decoración de Shein, y es que Shein aparte de ropa que todos lo conocemos, tiene un apartado de hogar, Shein Home, ya os he hecho alguno de estos vídeos en el canal anteriormente, tenéis dos hauls más de Shein Home que os voy a dejar el enlace aquí debajo en la cajita de información, y bueno este es el tercero, hace ya meses he quedado alguno de estos hauls y de verdad merece tanto la pena, son en general precios muy asequibles, productos que si compráramos en otras tiendas serían mucho más caros y además tenemos mi 15% de descuento, el 15 Beatriz 15, mítico, que ya conocéis mi código de descuento que no caduca, que lo tenéis siempre, que es el mínimo de compra, así que bueno, este código también nos sirve para las cosas del hogar, vamos a empezar porque cosas chulísimas, y empezamos con esto de aquí que pedí dos packs, son salvamanteles para la mesa, ahora vienen doblados de todo el viaje, pero bueno, esto en nada se aplana y va a quedar precioso, son unos salvamanteles que visten muchísimo la mesa, si debajo de cada plato ponemos un salvamantel de estos, es que es eso, te viste un montón la mesa, puedes tener un mantel blanco, todo súper sencillo, que solo con poner este detallet aquí parece todo mucho más trabajado, como siempre en este tipo de hauls os hago acercamientos para que lo podáis ver súper súper bien, para que veáis bien la textura, la calidad, es de gatito, así que para guardarlo no nos ocupa muchísimo espacio, no sé, son increíbles, y estos con mi descuento creo que costaban como unos 5 euros, pero 4 salvamanteles, está genial de precio, así que bueno, tengo dos packs de 4 para 8 comestales. Una cosa que merece muchísimo muchísimo la Tenenshin Home son las fundas de cojín, ya sabéis que a mí me encanta decorar mi casa para las distintas estaciones del año, muy prontito vendrá el vídeo Decora mi casa de otoño, tengo muchísimas ganas de haceros ese vídeo e inspiraros un poquito, no tardaré mucho en subirlo para que vosotras, bueno, pues podáis coger ideas y podáis decorar también si os apetece, y obviamente muchas de estas cosas que os muestro van a estar luego en ese vídeo, y bueno, estas fundas de cojín son una maravilla y son una forma muy muy fácil de cambiar nuestra decoración sin gastar muchísimo dinero. El cojín en sí, lo que es el forro de dentro, ya lo tengo, eso no lo voy comprando, eso ya lo tienes, simplemente vas cambiando las fundas de cojín que valían muchísimo de precio. Este sí que era un pelín más cara, nada del otro mundo, pero sí que era un pelín más cara por todos los bordados, por el 3D, por la textura que tiene este cojín, pero es que en Shein hay fundas preciosas por un euro, dos euros, brutal. Me encanta, me encanta, y todas son de muy buena calidad, de verdad, confiad en mí que si la pedís no os vas a arrepentir, está preciosa, así con motivo de hojas, muy otoñal con el tono marroncito. Esto me moría de ganas de tenerlo, y no sabía de dónde conseguirlo, y lo vien Shein y fue como, obvio, lo quiero. Tenía que haber pedido dos, no lo pensé, pero bueno. Son estos dispensadores de aquí, de jabón, para que nuestro baño no se vea ahí con mil botes diferentes, que es el champú de un color, el gel de ducha de otro, todo así muy desigual, se ve como desordenado, aunque no lo esté desordenado, así que vi que ahora están muy en tendencia a usar estos que son todos iguales, vamos a abrirlos. ¿Veis? Son estos tres de aquí, así en marroncito, creo que son ideales, y luego te vienen con estas pegatinas, os pondré imágenes de cómo queda, en una pone shampoo, en el otro acondicionador, y en el otro, bueno, pues el gel del cuerpo, y creo que va a quedar genial rellenar esto con los productos, tener en la ducha solo estos tres dispensadores, creo que quita mucho el ruido visual en la decoración, me encantó, tengo dos baños, así que tengo que pedir otro para el otro baño, y aparte de las fundas de cojín, que soy fan total, también venden cojines enteros, bueno, me refiero, con también su forro y todo, este de aquí redondo me enamoró, bueno, ya lo veis, tengo este aquí en la difacción en rosita, que pronto lo cambiaré para la decoración de otoño, y me apetecía un montón tener otro redondo, pero quería ser un color más neutro, un color clarito, que me sirviera más como básico para todo el año, y si yo quiero que lo veáis, os pondré imágenes comparando este rosa que es de Ikea, con este que es de Shein Home, es que es lo mismo, es la misma calidad, es súper, súper, súper buena calidad. Otra cosa que merece muchísimo, muchísimo la pena de esta web, es todo el tema mantelería, caminos de mesa, manteles y tal, he pedido un camino de mesa precioso, es un poco estilo rústico, a lo mejor a algunas no os gusta, os parece el mantel de la abuela, no sé, a mí sí me gusta, ya sabéis que todo es cuestión de gustos, y también de cómo lo combinemos, ¿no? Y me apetecía así para otoño uno más rústico, y los materiales es 90% algodón, 10% lino, es que está genial, relación calidad precio, increíble, no sé, me parece muy mono así con este beige, qué ganas de poner la decoración de otoño. Otra cosa baratísima que te cambia la decoración de una mesa, son las servilletas de papel, pero es que son bonitas, de verdad que no hace falta gastarse muchísimo, muchísimo dinero, es que hay cosas súper, súper económicas que ya cambian totalmente el look, imaginaros una mesa súper simple y poderle estas servilletas de aquí, mirad qué bonitas con esta ramita así en dorado, el tono de verde súper elegante, me gustan un montón, me gustan un montón. También os voy a hacer una mesa, una idea de mesa, creo que voy a usar estas servilletas. Hace tiempo que me apetecía tener esto de aquí, es una cosita decorativa, y se trata de este tipo de pizarras así en negro que te vienen con todas las letras detrás, y es para poner pues lo que queramos. Ya sabéis que a mí me encanta el tema de hacer fiestas, decoración, no sé qué. Por ejemplo, haré obviamente una fiesta de Halloween, pues aquí pones Happy Halloween, me lo invento, en Navidad, Feliz Navidad o si se cumpleaños de alguien, cumpleaños de tal, cosas así, te vienen letras, números, símbolos, a mí esas cosas más hacen gracia. Y es como un marco, tiene la típica patita de marco para que se aguante de pie. ¿Qué es esta monada aquí, por favor? Este es un zapamantel, lo típico para proteger pues a lo mejor la mesa de una olla caliente, y ya tenía uno así de silicona azul, que la verdad siempre que lo ponía en la mesa como que me lo mataba un poco, era como, este es algo amante, el mechirria, que no pasa nada, pero si puedes poner este, que es mucho más mono, así en colores neutros, tejido, con las orejitas de gato, oye pues mucho mejor. Esto, esto hace tiempo que lo veo, es como un poco random, no os voy a mentir. Y son como esta cadena, o no sé cómo decirlo, de bolitas de madera, que debajo tiene esta borla, y la he visto en muchas bolitas de decoración que la ponen así como por los sitios alrededor de una vela, no sé, pero me gustó. Ay, qué bien huele a madera. Esto fue un poco como por arriesgar, por probar, por, no sé, experimentar un poco, a ver luego dónde la ponemos cuando decoramos la casa. Ay, cositas de cocina, cositas de cocina. Mirad, estas piezas de aquí son increíbles, a ver que les quito esto. Aquí Beatriz, la loca de los cubiertos dorados, pues mirad estas piezas tan tan chulas, son de muy buena calidad, de acero inoxidable, para nada se ve low cost o de plástico, no, 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 la verdad que están genial. Mirad qué bonitas así para servir en la mesa. Estos detalles marcan la diferencia. Y bueno, ya que os acabo de enseñar eso, he pedido otra cubiertería. Si queréis cubiertos dorados o especiales, que no sean los típicos plateados y que sean baratos y económicos y de buena calidad, la verdad que os recomiendo Shein. Tengo varias cubierterías de esta web, las pongo en el lavavajillas, bueno, es que las uso todos esos días. Ya las tengo desde hace un año y están perfectas. Esta de aquí, ya sabéis que tengo la cubiertería dorada, tengo trajes holográfica y ahora tengo esta, que la he pedido todo más pensando un poco para Halloween. No me matéis, madre mía. Y esta es muy chula porque es mitad dorada, mitad en negro. A ver, que digo para Halloween, pero a ver, entenderme, esto es para todo el año, son de acero inoxidable, son de buena calidad. Con esta parte de aquí negra, eso las veo muy elegantes. Y es que el precio que sale en pantalla es para seis comensales. Otra funda de cojín, esta es mucho más low cost, porque en esta no tiene bordados, pero de verdad que la tela es súper suave, muy, muy, muy buena calidad. Obviamente seguimos con mi temática otoñal. Esta, bueno, me arriesgó un poco pedir más colores, así hojitas en verde, rojo, amarillo. No sé si esta la pondré en el sofá o a lo mejor en la terraza, que tengo un sitio con cojines también, no sé, pero es preciosa. La combinación de colores me parece increíble. ¿Qué os parece a vosotras? Esto, esto me encantó. Es una bandeja de madera. Aquí le veo varias utilidades. Puede servir para cortar, para lo que es la cocina en sí, pero también puede servir para poner aperitivos y servirlos en la mesa, incluso para decorar, porque tampoco es que tenga un mango de esos típicos que se nota mucho que es la típica tabla de cortar. No. También puede servir como centro de mesa, poner una vela, a lo mejor alrededor unas piñitas que podemos encontrar en el bosque y ya tenemos un centro súper low cost de mesa para otoño, no sé. Y de esta tenéis diferentes formatos. Hay más alargadas, más pequeñas, más grandes. A mí me gustó esta cuadradita, pero hay muchas medidas diferentes. Las bolitas que os he mostrado antes he pedido dos packs y esto es para enrollar alrededor de las servilletas. ¿Veis qué mono? Tienen las bolitas, por aquí pasaríamos la servilleta. Esto viene en pack de seis, así que he pedido dos packs para tener doce, para cuando tengan más invitados, pero es que me encanta que todo venga en packs súper baratos, la verdad. Pedí una cosa graciosa. Vais a flipar, pero es que me hizo gracia y a mi novio también. Le resultó gracioso y lo pedimos. Se trata de un cortapizzas con forma de hacha. Chas, chas, chas. Cuando tengamos invitados a si algún día que vengan a mi casa a cenar pizza, sacarles esto. No sé, nos pareció gracioso. ¿Qué os parece? Otro camino de mesa, precioso. Me encantó, me encantó, me encantó. Es este de aquí, de otoño. Mirad qué chulo. En cámara a lo mejor se ve más naranja. Sí, se ve como más potente, pero no. Y simplemente eso, ponemos un mantel blanco súper sencillo y solo esto, así con el bordado de las hojitas y tal en la mesa, en el centro, divino. Pues es que ya tengo unas ganas. Este año he descubierto que mi estación favorita es el otoño. De verdad que sí. Siempre había sido chica de verano, pero no. No sé si es que me hago mayor. Pero ahora mi favorita es el otoño. Ay, esto es monísimo. No me acordaba. Esto es para el jardín. A veces echaba en falta como unas herramientas de jardín así, más pequeñitas, para los mini cactus, para plantitas bebé que tengo. Y esta es ideal, por favor. ¿Cómo puede ser tan mono? Encima de buena calidad, esta parte aquí es metálica, el mango es de madera. Para mis plantas, que yo estoy todo el día en el jardín, planta para arriba, planta para abajo. Ahora estoy pensando a ver unas plantas que quiero cambiar. Bueno, ya os mostraré. Ay, me gusta mucho. Yo todo lo vi y me mola. Ay, esto también me pareció muy, muy chulo. Es una especie como de pandejita o plato. Aquí tiene un detalle como polipiel. Y esto me parece que se saca de cualquier apuro. Puedes poner una vela. Puedes ponerla en la entrada para dejar las llaves a la entrada a casa. Lo puedes poner en tu mesita de noche para guardar tus joyitas que más usas, tus anillitos y tal. Me parece que es la típica cosa que puedes usar siempre todo el año porque es neutra. Le puedes dar mil funcionalidades, buena calidad, muy mono. Esto también me gustó para cuando tengamos invitados que ponemos el típico pica pica así en el centro de la mesa. Y son como palillos. ¿Cómo llamo yo a esto? Ahora no me sale. Bueno, con unos palillos pero monos así en dorado. Hay seis. Dos tienen como un espiral en la punta. Los otros dos un corazón y los otros dos como una especie de estrella. Pero todo muy elegante. Líneas muy finas. Eso, para que cada invitado tenga el suyo y pueda ir picando y tal. En lugar de los típicos palillos que no son tan monos. Me pareció cookie. Muy parecido a uno de los caminos de mesa que os he mostrado antes. También pedí este mantel de mesa. Este es entero. También siguiendo un poquito la temática. Está más rústica con los bordados. Me parece precioso. No sé qué os parece. Lo veo mucho de otoño. También para primavera con toques de color en rosa. O mirad algo así. Una mesa con este mantel, este jarrón. Yo lo veo. Súper buena calidad. Tiene por aquí alrededor. Y me sale pompón todo el rato. Y no es pompón. Con si antes lo he dicho. ¿Cómo se llamaba esto? Ahora no me sale. No es de un blanco así muy nuclear. Es más como beige. Os voy a invitar a todas las fiestas. Y ahora os voy a mostrar cositas que he pedido para Halloween. Me vais a decir, vea, que Halloween ni que Halloween si estamos a finales de agosto. Vale. Pero hacedme caso. Si os hace ilusión, como yo el año pasado que decoré un poquito mi casa de Halloween, os dejo por aquí un reels que os sube a Instagram. Que si no me sigues a Instagram, no sé qué estás esperando. Porque ahí te pierdes todo. Mucho más de mi día a día. El año pasado decoré un poquito la casa y yo se encantó. Y todas me preguntabais, ah, pero ¿dónde son talas arañas? ¿Dónde son esos murciélagos tal? Todo era de sheen. Todo, todo, todo. Súper económico. Solo pegando unos cuantos murciélagos por aquí y unos cuantos arañas por allá, la casa ya se veía súper decorada. Y os gustó un montón. Así que de verdad que el momento de pedir las cosas de Halloween es ahora. Puede parecer que aún queda, pero en la web ya está todo lo de Halloween, súper low cost. Sabéis que también podéis usar mi código de descuento 15Beatriz15. Y lo pedís ahora y os olvidáis. Os va a llegar seguro. No vais a estar ahí con, y si no me llegáis y tal. Y eso, me supo mal que el año pasado como que lo subí de Halloween muy cerca a Halloween y no os dio mucho tiempo a pedir. Así que este año no va a pasar. Este año me voy a adelantar muchísimo en todas las decoraciones para que, bueno, inspiraros a vosotras y que vosotras pues os den tiempo a comprar algunas cositas o queráis pedir algunas cositas. Eso, os dé tiempo. Así que nada, os voy a demostrar algunas de las cositas que me han enviado para Halloween que ya habrá más. Ya os iré mostrando. La primera, obviamente no podía ser otra cosa que una funda de cojín. Es esta negra de aquí. Me pareció chulísima. Calidad súper buena. Esta es muy rígida. Es esta negra que está toda bordada con un hilo dorado. Y hay como telarañas, arañitas, estrellas, flores. Es como de Halloween sin ser demasiado, demasiado de Halloween tampoco. Vais a flipar. Este año se me ha ido la pinza, pero voy a devorar mi casa que va a parecer un túnel del terror. Estas son unas pegatinas que no lo voy a abrir ahora porque si no va a ser un lío para guardarlo. Pero os pondré una foto por aquí. Estas pegatinas cuestan como un euro. En fin, dos euros. Aunque sean tan baratas, le podéis aplicar mi código de descuento y te hacen el apaño muchísimo. Y esto lo tengo pensado para poner en la entrada de fuera, en la puerta. Así que lo vean también un poquito todos los vecinos, que los niños cada año que de color a puerta les hace un montón de gracia. Luego no dejan nada de pegamento. Se despegan súper bien. Son especiales. De verdad, en mi casa el año pasado llené mi casa de este tipo de pegatinas y se quita facilísimo. No os asustéis. Esto me encantó. Pedidos. Esto no solo es Halloween también para Navidad. Y bueno, en general todo el año. Son estos candelabros de aquí. Son estilo vintage en doradito. Me parecen espectaculares. Pesan un montón. No son de plástico rojo. Yo lo pensaba. Son como de cerámica. Pesan un montón. Son de muy muy buena calidad. Son preciosos. De un dorado, para nada amarillo. Como hace un poco antiguo. Me flipan. Tengo dos de estos. Este sí me decepcionó un poquito más. Es este marco de aquí. Hola, es enano. Culpa mía por no mirar las medidas. Así que me pensé, uy, qué barato. Claro, tan barato porque es muy pequeñito. Pero bueno, alguna utilidad le encontraré. Esto me veo de risa. Me encantaron. Son unas velas. Que es como la mano así de un esqueleto con una vela. Estas son muy chulas porque van a pilas. Pedí dos. Y bueno, paso con los gatos y tal ahora mismo. Que ya sabéis que tengo tres gatos. Paso de que se quemen o de que me tiren las velas por ahí. Si tiran esta jugando no pasa nada porque va con pilas. Esto he flipado. Es un mantel para la mesa en negro. Y es que es una calidad. Es 100% terciopelo. Es terciopelo. La verdad es que cuando pedí este mantel pensé, bueno, será la típica tela así negra y ya está. Pero no. Es tan suave. Es de una calidad así de terciopelo. Madre mía que va a quedar muy esa de Halloween. Va a quedar increíble. Es que incluso podría servir para tapar el sofá. Para mil cosas. Es una tela bruta. Y ya por último dos cositas de iluminación que no solo pueden ser para Halloween. Pueden ser para muchas otras cosas. Creo que la iluminación es súper importante para fiestas así temáticas como Halloween en este caso. Porque puedes tener cuatro herramientas y ya estás y luego tienes una luz así un poco como tenebrosa. Ya como que has ganado mucho más. Se ve mucho más chulo que si tenemos luz. La luz normal de siempre. Esto es como una lámpara que es lámpara de atardecer. Que luego podemos tener a lo mejor en nuestra habitación para dormir, relajarnos, para ver una película así, una luz ambiental. Pero es como esta mini lamparita. Luego te viene con este mando de aquí. Que puedes coger los colores que quieras y se ve que hace un efecto muy chulo. No sé, la web parecía muy guay. Vamos a ver qué tal esto. Y otra cosa muy chula. Son estos apliques de aquí. Que mirad, es un pack de 6. Y son estos apliques, de estos típicos que se encienden presionando así, para poner en la pared, en un mueble, donde sea. Por aquí te vienen unas pegatinas para poder pegarlo. Porque lo chulo es eso, es que te viene con muchos colores. A lo mejor en un cumpleaños temático, me meto, marino. Les puedes poner en azul. Para Halloween, en rojo. No sé, lo veo como muy chulo. Lo veo muy guay. Y eso para el día a día, a lo mejor en un vestidor o en mi vestidor, lo puedo poner haciendo una de las estanterías para que me enfoque un bolso o algo así y ponerlo en la luz blanca normal. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. ¿Qué os ha parecido todas estas cosas de Shein Home? Me encantaría leerlos en comentarios y saber vuestra opinión. Y bueno, próximamente muchas cositas de decoración, moda, bueno, el contenido de siempre. Si te ha gustado este vídeo, como siempre, dame un like. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos muy frutito en el siguiente. Un beso enorme. Adiós. Adiós.